De verdad que hoy es un día bastante emotivo, de verdad que se siente supremamente satisfactorio ver cómo un esfuerzo de años que, según cuenta la historia, desde 1974 el surdo Rosales, que nació alrededor de este estadio, en esta comunidad, tuvo a bien imaginarse crear un centro deportivo de béisbol aquí en la colonia, y que luego de tres años lo tuvo a ser realidad, hasta en 1977. Pero ustedes que son partícipes de esa misma historia se han dado cuenta cómo el escenario deportivo fue perdiendo brillo, fue perdiendo brillo, a pesar que deportivamente es el semillero del béisbol, del softball de nuestro país, se han formado increíbles talentos que han representado las excelentes selecciones nacionales, y que en 1990, hijos del surdo, pues ganaron para nuestro país, formaron parte de ese combinado de béisbol, ganando la primera y la única medalla, si no me equivoco, en juegos deportivos centroamericanos para nuestro país, en la categoría de béisbol. Hoy formamos historia porque hemos recuperado este escenario deportivo, y principalmente para que sigan creciendo, naciendo, formándose de béisbolistas y jugadores y jugadoras de fútbol en nuestro país. ¿Cómo podríamos dejar olvidado un escenario tan bonito que hoy se viste, teniendo el agrado de tener a todos estos jóvenes aquí, y tener a ustedes presentes que son testigos de que queremos invertir, de que este gobierno está pensando en los jóvenes, y que este escenario deportivo no se podía quedar en el olvido, sino que a partir de hoy lo vamos a inaugurar, y no solo eso, sino que lo vamos a dotar de mucho implemento deportivo, y aquí va a volver la alegría, el juego, el dinamismo, y que muchos, no solamente de esta zona, sino de todo el país, tendrán que asignar los ojos en este escenario y en los talentos que salgan de aquí. ¡Gracias!